otra aventura como lo de la lavadora puede ser pedir la comida tienes que meter el dinero en estas máquinas y bueno aquí suerte que fuera están los platos y hay un número en cada uno y habéis visto lo que quiero pero si no imaginaros qué plan de hecho no sé dónde están las bebidas ahora voy a tener que hacerme entender para que tienen algo de deber voy a comer con un profito